Tras tres días de luchar contra la muerte, un hombre de 23 años, identificado con los apellidos Avilés Hernández, perdió la batalla. Este joven de nacionalidad nicaragüense tuvo un violento accidente la madrugada del 1 de enero en Golfito. En ese momento, Avilés viajaba junto con una acompañante en su motocicleta. Por razones que se investigan, perdió el control del vehículo saliéndose de la vía y estrellándose contra una pared. Debido a lo serio de los traumas que presentaba, fue trasladado vía aérea hasta el Hospital San Juan de Dios en San José, donde lamentablemente perdió la vida. En esa misma madrugada del 1 de enero, otro hombre en Golfito murió luego de ser atropellado.